La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio informó que enviará a Marte un pequeño helicóptero autónomo que viajará con la misión Rovers Mars 2020 para determinar la habitabilidad de ese planeta. El Mars Helicóptero pesa 1.8 kilogramos. Es del tamaño de una pelota de softball. Sus cuchillas gemelas giran en sentido contrario 10 veces con mayor velocidad que un helicóptero en la Tierra, explicó la Agencia Espacial Estadounidense. El helicóptero que se lanzará en 2020 estará dotado de celdas solares para cargar sus baterías de iones de litio y un mecanismo de calentamiento. Los científicos esperan que en su primer vuelo el helicóptero realice una escalada vertical corta a 3 metros y se desplazará durante unos 30 segundos. La misión Mars 2020 llegará a Marte en febrero de 2021 para realizar evaluaciones geológicas de su lugar de aterrizaje y determinará la habitabilidad del medio ambiente. Además, se buscarán signos de vida marciana antigua y evaluará los recursos naturales y los peligros para futuros exploradores humanos. Los científicos usarán los instrumentos a bordo del móvil para identificar y recoger muestras de roca y tierra, los cuales serán colocados en tubos sellados que se dejarán en la superficie marciana para su posible retorno a la Tierra en una futura misión a Marte. Notimex 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 Notimex